Top 6 Huevos de dinosaurios reales son encontrados Los dinosaurios que alguna vez habitaron nuestro planeta, pusieron miles de millones de huevos a lo largo de su historia. Algunos de ellos jamás eclosionaron. Por ciertas características geológicas, en China se conservan más huevos que en otros lugares. La cuenca de Qian Shan es sin embargo la excepción a todo esto. Aunque en ellas han encontrado gran cantidad de restos de mamíferos, reptiles y aves, no ha sucedido lo mismo con huevos de dinosaurio. De hecho, recientemente se ha localizado en la zona solo 3 huevos, uno de los cuales se ha perdido misteriosamente. Los otros dos podrían ser indicadores de una especie desconocida hasta este momento. Casi todo lo que sabemos sobre los dinosaurios es fruto del estudio de sus huesos y dientes. Sin embargo, en ocasiones se descubren otros restos de su paso por la tierra, como las huellas y los huevos. De igual manera, los paleontólogos no siempre pueden relacionar estos restos secundarios con espécimes conocidas. Pero efectos de investigación los nombran y clasifican. Estos dinosaurios a los cuales solo se conoce por sus huevos, se denominan o especies y tienen sus propias o familias. Los huevos que han descrito a los paleontólogos en su artículo en el Journal of Paleogeography, tienen características que los sitúan en o familias, esta colitiade. Como las cáscaras secundarias de los huevos, que se diferencian de otros huevos de dinosaurio. Se desconoce el grado de parentesco que tendrían los miembros de esta o familia todavía. Los huevos que se han encontrado en Kianshan son de mayor tamaño que otros de Stacholithiade, por lo cual los investigadores apuntan que puede aparecerse y pertenecerse a una nueva especie, Shigigolitus kianshanensis. De manera un tanto curiosa, el estudio no destaca cómo es que uno de los tres huevos ha desaparecido. Los dos que se conservan, QS-01 y QS-02, miden 10.5 y 13.7 centímetros de largo respectivamente, y 9.9 y 13.4 centímetros de ancho de igual manera. Cabe destacar que el primer huevo está incompleto y lleno de cristales de calcita. Sin embargo, si te preguntas por qué son de esta manera, pues bien, los huevos de las aves que más vuelan suelen ser más puntiagudos. Sin embargo, incluso las aves no pauladoras han descubierto que es mejor poner huevos más largos que anchos, es decir, con bases más grandes. Se cree que esto es así para conservar el calor dentro de una nidada y reducir el riesgo de que los huevos se salgan de los nidos. También para que sea más fácil de poner, aunque los huevos de dinosaurios suelen mostrar menos diferencia entre los extremos romos y puntiagudos que los de las aves modernas. También pueden ser más alargados, lo que hace que el de Shishigurito sea inusual. Las cáscaras de los huevos son más finas, sobre todo para el tamaño de los huevos, que las de sus homólogos más cercanos. De igual manera, estos son los primeros huevos que se ven en Guangxiang. De hecho, constituyen la primera evidencia de la existencia de dinosaurios en aquella zona. No obstante, es probable que no sean los únicos que aparezcan ya que las condiciones que se dieron allí en los periodos de Cretácico y Paleogeno, cabe destacar que este último en temprano, y sino que se depositaran cantidades inmensas de sedimentos. Si solo la formación del Cretácico superior alcanza 887 metros de espesor, debajo puede haber un auténtico tesoro respecto con dinosaurios. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.